¡Qué guapa! Gracias, Betty. ¿Y qué estás haciendo con mi papel a tu nuevo? ¡Estamos actuando! ¡Estamos haciendo tu papel y el papel de mi papá! ¡Yo soy papá! ¡Mamá, mamá! ¡Y estamos ruidos, eh! ¡Y estamos ruidos! Pero es que no me explico sinceramente el motivo con el cual amaneció la semana suena. Las veladoras, las luces que protegen a mis niños cuando se ven. Queridas luces, alumbranos todos. Que nada nos empague a ustedes esta noche. ¡Campanita! ¡Suena! ¡Campanita! ¡Oh, sí! ¿Y de mí a quién soy? ¿No te extrañes que estoy? ¿Cómo ves orgulloso de mí? ¿Me preguntan por qué? ¡Tanto un testo me siento ya sí! ¡Qué guapa! ¡I doy mi amor! En un hombre en la región donde te vas a ir a la ilusión. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. Nunca, nunca más, allá donde los días vas pasando sin sentir. ¡Gracias! 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 ¡Un chirri! ¡Un chirri! ¡No vuelvo a mi lleno, tío! ¡Qué ganas de ver a Peter! ¡Qué ganas! ¡Ambá a mí me da miedo! 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 ¡¿Qué tal me darás miedo? ¡Ambá está de esperar lo que le cuente el final de mi ciencias! ¡No pensé que a mi mamá me cansé me cansé de la ciencias! ¡Pues mi mamá me cansé muchísimo más de ustedes! ¡No me siento! ¡Sí es cierto! ¡Y tal no hubo que ponerle a cada uno de las veces, pero a mí mi mamá me sacó mi nombre en la ropa que traía yo pues del día que me le perdí. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Un chirri de mugre! ¡Ese fue el nombre que me gustó! ¡Sí es cierto! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Gracias! 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 y que me interviene que le disparemos una flecha. ¡Ándale, tú que esperas! ¡Ven aquí con una gran sorpresa! ¡Como muchas veces tenemos un ratito! ¡Como sus pajaromas! ¡Li, tía! ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Con una flecha en el corazón? Vamos a poder una tabla ¡Como las flores! ¡Oh, la rama! ¡Li, tía! ¡Le podemos dulce o cantilena en un lugar a suerte ¡Y para que Wendy se quede aquí! ¡Tenemos mal, mi corpito no tenemos! ¡Vamos, cuando me comen los ecos! ¡A las una, a las dos! ¡Y para que la gente se quede aquí! ¡A las dos! ¡Vamos, cuando me subsidiamos! ¡Li, tía! ¡Li, tía! ¡Li, tía! ¡Li, tía! ¡Li, tía! ¡Li, tía! Ser grande, ser grande, ser iguales, ser grande, soy que os ser yo. Yo soy un niño, yo soy un niño. Ser grande, ser grande, no, ser grande, no. Paso de sinazo, mi corazón de sonido, mi corazón de cedero, mi corazón de ser. No quiero ser mejor, no quiero ser mejor Para no vivir mejor Me llego a la iglesia, no quiero ser Yo no, yo no, no, yo no, señor Yo no Helado de vainilla ¡Qué gusto de chocolate! ¡Páres el limón! ¡Y los amoncillos para los ojos! Así es, yo siempre recomiendo una dieta balanceada Y atentándome por el resto de la casa enorme ¡Ay, mamá! Vamos a hacer una Lili libre Fuma fuma ¡Bipa hipa hipa! ¡Y los amoncillos para los ojos! ¡A Agua, agua! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!